... Bueno, pues ya estamos de vuelta y estaba leyéndome yo aquí qué es lo que íbamos a hacer hoy porque nos acompaña Mario Martínez, vamos a hablar de tradición 2.0 y además hoy vamos a hablar de mucha tradición pero además cómo nos la presentan desde los diferentes grupos que tenemos por aquí por Zamora Muy buenas noches Mario Buenas noches ¿Qué tal estás? Aquí estamos La semana que viene faltábamos porque te dábamos día libre Sí, la semana pasada estuvimos de descansito y esta semana volvemos con más fuerza Exactamente, bueno Mario, decía yo que hoy vamos a hablar de grupos de Zamora ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en nuestra sección? Pues hace unas semanas veíamos a lo que eran las escuelas de folclore de Zamora y provincia y hoy hemos hecho una pequeña selección, la verdad es que hay más grupos de los que hablar de grupos que dan clases de baile, de los grupos de baile que dan clases en lo que es la capital en Zamora Dan clases de baile que además acompañan después con una multitud de seminarios, de talleres, etc. Están en activo completamente y lo que quieren, el objetivo es eso, trasladar y que no se olvide esos bailes tradicionales de aquí de Zamora Sí, la verdad es que la labor de los grupos no está solo en lo que es enseñar el baile y luego poder hacer sus actuaciones, sino también en lo que son seminarios, charlas, excursiones, conferencias Bueno, la verdad es que hay una labor muy buena de los grupos, tanto en esas clases como hemos dicho y en otro tipo de difusión siempre de la cultura tradicional Exactamente, bueno, hemos tenido algunos de los grupos por aquí que nos han ido contando cuando empezaban las escuelas, inscripciones, etc. Ayer sabemos que la Morana iniciaba también su escuela de folclore, también con el baile de por medio pero hoy vamos a conocer a eso, una selección de grupos y como siempre al final nos espera una sorpresa que Mario siempre nos trae una sorpresa ¿Por dónde empezamos, Mario? Bueno, pues vamos a empezar por el grupo Bajo Duero En este caso estamos viendo algunas fotos de este grupo por ejemplo vemos el cartel que anunciaba la escuela del grupo Bajo Duero, pues podemos hacer una pequeña reseña y es que podemos contar que ya empezó su labor didáctica en torno al año 89 y la escuela recibe el nombre de Escuela de Baile Tradicional Bajo Duero En este caso, pues lo que querían era esa labor de divulgación que hacían en los pueblos representando los bailes tradicionales pues lo que querían era un poco llevarla a la gente desconocedora de estos bailes de este canto, de esta indumentaria y mediante su escuela pues darle mayor difusión a lo que es esta cultura tradicional del baile Se centran principalmente en la danza, en el baile tradicional pero también, bueno, en sus clases pues dan otras nociones como pueden ser los instrumentos tradicionales, la canción, la indumentaria y más o menos actualmente la escuela de baile cuenta más o menos con 100 alumnos repartidos entre gente de todas las edades Las actividades ya han empezado, pero bueno, la calle Puentica 3 de Zamora pueden todavía apuntarse, la gente que quiera todavía ir a bailar siempre dentro del horario que tengan libre De octubre a junio, de 6 a 10 de la noche, de lunes a jueves es cuando dan estas clases y a lo largo de toda esta semana, incluso la semana que viene de 8 a 9 pueden pasarse por allí para ver los horarios que están libres Paralelamente a las actividades de las clases, pues bueno, organizan conferencias, proyecciones y visitas a otros lugares, museos, etcétera, etcétera Y bueno, poco más que contaros de la escuela de baile de Bajo Duero más que la gente vaya y prueba allí, pues un poco lo que es esa labor de quizá una fotografía de lo que eran los bailes tradicionales y reproducir esa fotografía en los tiempos actuales Exactamente, bueno, pues esta semana ya lo saben podemos pasarnos por allí, por la calle Puentica número 3 entre las 8 y las 9 vemos qué plazas hay, dónde podemos encajar y pues nos informamos un poquito mejor con la asociación y con la escuela de Bajo Duero Vamos a dejar Bajo Duero y nos vamos a ir a los siguientes protagonistas que en esta ocasión, creo que han pasado por aquí hace poquito para contarnos, pues eso, que ponían en marcha las inscripciones para su escuela Sí, en este caso el grupo Don Sancho ya estuvo aquí en este plató contando toda esta iniciativa, pero bueno, también hemos querido traerlo de aquí pues como un grupo que podemos contar que este año cumple 20 años su escuela y por tanto creemos que es una escuela más que consolidada y también fueron en parte pioneros de la enseñanza de Pandereta exclusivamente aproximadamente desde el año 95 Las clases impartidas, tanto en Zamora como en la provincia bien por su propia iniciativa, por la iniciativa de dos pueblos o bien también en colaboración con los centros de acción social de la Diputación pues más o menos ellos nos cuentan que a lo largo de estos 20 años cerca de 1.500 personas eran las que han pasado por la escuela de baile de Don Sancho 1.500 personas, son muchas La verdad es que son muchas y bueno, pues se supone de realce que la gente sigue viva para aprender estas tradiciones Las clases que dan, la dan desde los 5 años y las imparten de lunes a jueves de 8 a 9 los viernes a lo largo de toda la tarde y sábados por la mañana es decir, que la gente que quiera apuntarse va a tener un amplio horario para poder elegir los grupos También han empezado ya las clases, pero todavía pueden apuntarse y aparte de las clases de baile pues también tienen clases de canto, de pandereta, los viernes y organizan seminarios de cultura tradicional podemos destacar, por ejemplo, uno que hicieron de canción tradicional zamorana otro de indumentaria de aliste de baile de la montaña lonesa bueno, pues multitud de seminarios a lo largo de esta historia que hemos dicho que ya son 20 años Este año tienen previsto dos seminarios muy interesantes que son el de danza de palotillo y el de indumentaria tradicional supongo que ellos, tanto por aquí como por el internet pues nos podrán ir informando y aparte, pues bueno, a excursiones, a actuaciones, fiestas bueno, pues como todos los grupos la verdad es que están moviéndose más que nunca en lo que es el terreno tradicional hacen multitud de excursiones y hacen celebraciones pues en Navidad, Santa Cecilia bueno, pues estas cosas habituales, ¿no? dentro de lo que es la música pues también ellos lo saben celebrar Justo estaba saliendo una foto ahora de una cena Sí, probablemente, muchas veces coinciden hacen coincidir su cena con la del consorte con la de la escuela de folclore y la verdad es que se monta una fiesta bastante interesante y bueno, pues las clases las dan en el colegio Bispo Nieto y la gente que quiera apuntarse a la escuela pues viene en donsancho.org bajodero también, bajodero.org donsancho en este caso, .org o el teléfono 980-525-008 pues van a poder informarse de los horarios que hay libres etcétera, etcétera y bueno, aunque ya han empezado las clases pues todavía acogen en su escuela a las personas que quieran acudir y dentro de ese horario, pues bueno ya hemos dicho que pueden apuntarse y disfrutar de todos los seminarios y de todas las materias que ellos imparten Exactamente, bueno, pues tenemos de todo en donsancho dan esas clases en el colegio o Bispo Nieto y podemos tener más información en esa página web www.donsancho.org bajo duero lo mismo bajo duero.org y pues eso, que aunque ya han empezado las clases todavía, todavía hay plazas para que nos sumemos a esta iniciativa seguimos conociendo esos grupos tamoranos y las escuelas que tienen y esos talleres y decíamos que hoy hablábamos de baile y precisamente, pues son especialistas en baile nuestros siguientes protagonistas Sí, en este caso podemos decir que es uno de los grupos más conocidos tanto en Zambora como fuera de ella Doña Urraca ahí estamos viendo también su cartel, ¿no? de la escuela pues también han comenzado las clases y por supuesto pues todo eso que vemos siempre representado en los pueblos o en las distintas festivales pues nos lo van a saber enseñar en sus clases y en este caso las clases nos cuentan pues bueno que tienen distintas clases de iniciación tanto para adultos para niños etcétera, etcétera por ejemplo para los adultos nos cuentan que suelen ser de ocho y media a nueve y media para la gente que trabaja puedan acudir y para los niños pues de seis y media a nueve y media pues también tienen clases para los niños o también para personas adultas que tengan que ir en horario más temprano de lunes a jueves desarrollan sus clases en el colegio del tránsito y también de ocho y cuarto a nueve y cuarto por ejemplo nos cuentan que tienen clases de pandereta como ya hemos visto en otros grupos pues también en en Duña Urraca tienen clases de pandereta y también de música tradicional comenzado este año a dar clases de cinco y media a seis y media los martes, jueves y viernes pues bueno también para acercar esos instrumentos tradicionales a la gente todavía se pueden apuntar todavía aunque ya han empezado sus clases a lo largo de estas dos semanas o esta semana la semana que viene también van a poder matricularse en las escuelas y bueno pues a través del teléfono 980-51-1110 muy fácil 980-51-1110 o bien el contacto por internet a través de Facebook si lo buscan en Duña Urraca pues van a poder acudir a estas clases y conocer los horarios y por supuesto pues le van a contar mucho más sobre las distintas danzas que representan y sobre todo también pues lo que son la indumentaria tradicional y distintas facetas no solo del baile sino también el canto la pandilleta como hemos dicho incluso los instrumentos tradicionales así que tenemos también de todo con Duña Urraca empezamos por el baile porque además cuando decimos Duña Urraca pues es lo primero que se nos viene a la cabeza y decimos jolín que bien bailan estos chicos porque además siempre vemos chicos muy jóvenes pero nos enseñan pues eso desde los adultos desde cero también los niños desde cero así que hay esos cursos de iniciación y luego ya pues para los más experimentados que quieran avanzar pues también el teléfono 980-511-10 y si no por facebook buscamos Doña Urraca y yo creo que Don Sancho también lo tenía y seguro que bajo duelo también tenemos un enlace por facebook y nos encontramos a todos seguimos Mario seguimos en este caso ayer fue la presentación de la escuela de La Morana el aula urbano de folclore de la agrupación Belenista La Morana y en este caso pues bueno ayer hicieron las matrículas pero a lo largo de estas dos semanas pues por supuesto también están recibiendo a toda esa gente que quiera apuntarse a lo que son las distintas aulas que la verdad es que este grupo hace iniciativas curiosas porque también aparte de lo que hemos conocido de los bailes el canto también por ejemplo hacen talleres de restauración de indumentaria y hacen talleres de cocina tradicional la verdad es que las personas que digan bueno pues yo no soy muy hábil en el baile pues bueno quizás si lo sean en la cocina y todos estamos encantados de verlos bailar y de degustar los productos que ellos mismos cocinan bueno Mari no es por nada pero el año pasado nosotros fuimos a uno de esos talleres que era sobre cañas zamoranas y que ricas estaban que nos trajimos algunas para aquí madre mía que buenas estaban si la verdad es que muchas veces nos olvidamos de esas otras facetas de la cultura tradicional y por ejemplo la cocina siempre decimos bueno pues mi abuela cocina pero también es interesante decir o saber como lo hacen para no perder la cocina tradicional que al fin y al cabo es saludable y por supuesto muy rica esta que te mueres claro luego ya que nos salga igual mira están ahí precisamente con flores ahí están haciendo flores de carnaval si no me equivoco y bueno ahí vemos fotos de los distintos talleres el aula de de fútbol urbano de la morana da sus clases en el pabellón de Arias Gonzalo el día ayer 1 de octubre a las 20 horas ellos inauguraron la escuela pero bueno se pueden poner en contacto con ellos tanto por internet como en el teléfono 636 501 866 636 501 866 allí pues les informarán de pues todos los cursos las distintas aulas las distintas actividades que tienen aún así los lunes también pueden pasarse por el pabellón para bueno pues estar con el responsable en este caso Francisco Iglesias y poder hablar con él para los distintos cursos que tienen un informe de todo en este caso también ellos van a desarrollar lo que es baile tradicional pero también danza ritual lo que puede ser danzas de paloteo distintos bailes pandeleto y castañuelas e indumentaria tradicional ellos cogen niños desde los 7 años o bueno quizás si son más pequeños y tienen suficiente forma física para bailar pues también los pueden acoger y en este caso pues bueno cuentan con habitualmente colaboran con igual que otros grupos pero con el consorcio de fomento musical y con el museo etnográfico para desarrollar distintas actividades y bueno todos tenemos en mente pues por ejemplo aquel disco de villancicos o de canciones de navidad que sacaron y bueno pues también este grupo está activo en esas otras facetas de la difusión tanto de clases como de publicaciones o de discos y bueno pues desarrollan trajes monográficos como hemos dicho y actividades pues excursiones etcétera bueno pues en la morana en ese colegio Arias Gonzalo o el de los bolos que lo llamamos también mucha gente lo conocemos así y en el teléfono bueno por internet por supuesto y en el teléfono 636-501-866 ahí o los lunes nos pasamos por el colegio y podemos contactar saber cuáles son esos talleres y cómo podemos apuntarnos y cerramos el ciclo de grupos con quién cerramos este ciclo de grupos con la asociación cultural Sedeiro que hace poco cumplió sus sus 10 años en activo y este año pues se abre otra vez la escuela a todo el público dando las materias de castañuelas pandereta y baile tradicional las clases de castañuelas serán los lunes según nos cuentan ellos las de pandereta los miércoles y las de baile tradicional los viernes siempre en un horario que tanto pequeños como mayores puedan acudir ellos nos cuentan un eslogan han querido pues mediante ese eslogan un poco focalizar toda la labor de la escuela ellos nos cuentan que ellos quieren echar un pulso positivo a la cultura tradicional y animarse a todo el mundo a unirse a ella no pretenderle un toque fresco un toque dinámico un toque joven a esa escuela tradicional y bueno por supuesto están invitados todas las personas que en ese horario puedan acudir a asistir a las clases y en este caso a matricularse del 8 al 13 de octubre por teléfono o incluso ya si quieren pero bueno van a recibir esas matrículas que informar de los horarios y de todo el sistema pues lo que pueda ser pagar la matrícula o acogerse a estas clases los teléfonos son el 687-022-772 687-022-772 y 625-345-955 625-345-955 bien fáciles ellos desarrollaron su labor en el colegio de la Candelaria y bueno pues están encantados este año pues de poner otra vez en marcha esta iniciativa y acercar a toda la gente que quiera conocer esta cultura tradicional pues su hacer en tanto en baile Pandereta como Castañuelas muy bien pues tenemos un repaso estupendo y no solo eso sino que casi casi que podemos escoger grupos según el colegio que nos venga mejor cerquita de casa que a veces también claro tenemos que pensar en esas cosas bueno Sedeiro Castañuelas Pandereta y Baile Tradicional Castañuelas Lunes Pandereta Miércoles Baile Tradicional los viernes y esos teléfonos 625-345-955-687-022-772 pues hemos terminado por hoy Mario aunque nos queda sorpresita del final que vamos a ver si pues hombre siempre que uno piensa en baile y bueno pues dime un baile tradicional pues siempre piensa en la J así que de un perfil de Facebook la verdad es que tiene mucha difusión y esto sin embargo es un programa de televisión que desarrolla en la televisión gallega austriana la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál pues vamos a ver un pequeño remix que han hecho de una J y bueno pues bastante curioso lo que vamos a ver bueno pues así nos despedimos Mario hasta la semana que viene hasta la semana que viene vamos a verlo tocadnos una J a la que queráis bueno pues tocamos venga los asturianos van a caer de culo chau chau